Este es el mejor balón de baloncesto en el mercado para ti y te explico por qué. El BT900 es un balón que combina características de pelotas profesionales adaptadas a un juego tanto de interior como de exterior. El agarre y el tacto es muy parecido a los balones de competición más altos, con un tacto esponjoso y que se adapta a tus dedos gracias a los canales profundos de la bola. Tiene un bote consistente y una duración del hinchado más largo de lo normal en mi opinión. La duración dependerá del uso que le dé si en qué tipo de cancha, pero está preparada para los terrenos más exigentes. Está homologado por la FIBA, así que cumple con los requisitos de calidad impuestos por la Asociación Internacional de Baloncesto. Y todo esto por menos de 40 euros. Calidad-precio inmejorable.